A mi nadie me dio nada, esto fue yo el que lo busqué mami Yo quiero ganarme un Grammy, tener millones como Sammy Puse a los míos, tener una casa en Miami Y la mente buscame, siempre positivo no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero A manta la calle, los problemas y el dinero Y la mente buscame, siempre positivo no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero A manta la calle, los problemas y el dinero Fui Richie, hicieron choteaderas Fuiste a los presos míos, metí en la nevera Que tú vienes que haceros malos, pa' burlarse del sistema Con muchas vueltas que hicieron pa' llenar la cartera Ahora vestimos de Gucci, estos pencos no me llegan, todos son puse A niveles de problemas ni de music Si la calle la corremos de verdad, tono de boca Hablen lo que quieran, pero ninguno me topa Mientras ustedes están hablando, paro con una mala Que el culo por ella da la cara Dile a tu rapero favorito que yo soy su para Ustedes no me llegan ni que los míos copiaran Yo me muevo diferente Ustedes no quieren guerra cuando me vengan a la calle Ninguno dan el frente Aquí damos corriente Y la mente buscame, siempre positivo no quitame Tú nunca fuiste mío, no reclame Yo tengo lo mismo que yo empecé desde cero La mente a la calle, los problemas y el dinero Mi meta, seguí buscándome, no estoy en gente Yo me busco papeletas, eso es frecuente No te lleves de la adema que tiene la gente Soy puro con los puros, me rodeo con delincuentes Mírame la cadena, los baby están brillando La muñeca del peso me está tumbando Ellos me preguntan cómo me estoy buscando Pa' mí que tú estás cooperando La pista que me oponga yo no ronco, yo la explico Není más produce, siempre rompemos los discos Ustedes estos son chotas, cooperan con Federico Así es un mal ese y que te dan ciento y pico A mí nadie me dio nada, esto fue yo que lo busqué, mami Yo quiero ganarme un Grammy Tener millones como Sammy Puse a los míos, tener una casa en Miami